Mucha atención chicos y chicas porque lo que vamos a ver a continuación son imágenes que dejan con la boca abierta os imagináis el primer Metal Gear Solid, si aquel que apareció en la primera Playstation pero a través de un motor gráfico de esta nueva generación de juegos, a través del Unreal Engine 4 pues aquí tenemos el resultado y así es como se vería más o menos el título si apareciese en esta época desde luego, la verdad es que es impresionante la cantidad de reflejos, la cantidad de texturas, de brillos como se muestra además ese primer hangar en el que nos encontramos, recordad según comenzamos la aventura es inolvidable para todos, aquí tenemos el ascensor en el que nuestro personaje Solid Snake ya sabéis que se sube y a continuación tenemos pues este nuevo entorno, la nieve donde también teníamos que escondernos obviamente de los diferentes guardias y demás, la verdad es que es impresionante la calidad con la que se luce esto así es como se vería Metal Gear Solid en esta época, fijaos la textura en este caso de esa bandera y es que desde luego es impresionante, es un proyecto que está realizando en este caso como suele ser en todos estos casos de títulos realizados con Unreal Engine 4 un nuevo fan que busca llevar en este caso el primer Metal Gear a Unreal Engine 4 se trata de un modder, un usuario de YouTube conocido como Iram ha creado una demo técnica en la que muestra esta sección del clásico Metal Gear Solid original en este mismo motor gráfico, Unreal Engine 4 un vídeo que desde luego no tiene desperdicio, un vídeo que deja con la boca abierta a todo el mundo fijaos los efectos de iluminación y el efecto que hace además en la cámara, como si estuviese la lente de la cámara sucia la verdad es que yo creo que le da un toque de realismo impresionante eso sí, también hay que decir que obviamente se trataría por lo que se ve aquí de una especie de paseo por los escenarios no vemos al personaje en tercera persona como suele ser habitual en los juegos de la saga Metal Gear pero sin duda alguna creo que son unas imágenes que le van a alegrar el día a los fanáticos de Metal Gear Solid ¡Suscríbete al canal!